Partido de Copa de la Liga Internacional de Campeones Enfrentándonos ante el que nos hizo la vida imposible en el capítulo anterior Si, hablamos del Borussia Dortmund Y aquí está, ronda número 2, ojito porque ya había mostrado como quedaron las rondas número 1 Lo bueno es que, bueno, el Borussia Dortmund creo que nos goleó si no mal recuerdo en nuestra casa Así que va a estar confiado el Borussia Dortmund Cuando ya salen los jugadores, ahí están los árbitros Salta Neymar, puse la titular del PSG indiscutible La titular que siempre tiene que ir en un partido difícil Con Thiago Mota obviamente en vez de Rabiot Porque creo que ya es más obvio que nunca que Thiago Mota es mejor mediocampista por allí que Rabiot Que también lo hace bien, pero en la parte defensiva Thiago Mota le mete mejor a lo que sería el equipo Vamos entonces a comenzar este partido rápidamente Vengo de un 0 a 0 contra el Sporting Creo que no lo voy a subir, no sé De pronto este va a ser el primer partido del capítulo Cuando ya arrancó esto la tiene Cavani Atención, vamos a ver que podemos hacer Porque el jugador Cavani que va con Mbappé ahora Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que va Mbappé Vamos a ver que Mbappé Bueno, el centro de Mbappé pero no Tiro de esquina comenzando esto aquí Y ya un tiro de esquina Vamos a ver si la ponemos a Cavani Ahí está para Neymar o Cavani Uno de los dos buenos para Cavani Pero bien, atentísimo el coreano o japonés como sea Atención que la tiene Kagawa, Kagawa que va el pase para Aubameyang Se tiró Aubameyang ahí a matarse Se tiró como a matarse Aubameyang A un clavado increíble La tiene Yarmolenko Yarmolenko que se va a meter allí para aquí en Kagawa Ahí le queda Reus, le queda Reus Pero bien, Thiago Silva siempre está el capitán Donde tiene que estar Thiago Mota el pase para Di María Di María que va a jugar para Neymar Neymar Junior que la tiene Atención que va a Neymar Adiós, 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 adiós Se va a Neymar, se va a Neymar Atención con Neymar, atención con Neymar Y adiós, y adiós Y puede estar, y puede estar, y puede estar Gol de Neymar Junior Apareció el brasilero En la paz Y muy pero muy bien Porque es que esta copa Esta copa es de un solo partido Y si ganas, pasas y si pierdes, eliminado Así que excelentemente bien Minuto 16 y ya tenemos un gol de ventaja Atención que va Marco Reus Reus atento pero le gana Berratti, le gana Mbappé, vamos Mbappé Que tú eres más rápido Es que no, Reus sigue Y donde está Dani Alves Ay no, di cuenta de Dani Alves Pero atentísimo ahí Areola Pulisic con el balón La marca es de Kurzawa Va a poner el pase para Aubameyang Que está muy solo Pero no puede, no ha podido Aubameyang Con el jugador Thiago Silva La tiene Thiago Mota El pase, que lindo Que lindo pase para Di María Va Di María, atención Juega para Mbappé Mbappé que la tiene Que está un poquito cansado Como siempre Mbappé Se cansa mucho Se cansa mucho Mbappé últimamente No sé por qué le hicieron Como la resistencia Muy bajas La tiene Thiago Mota Ahora va Thiago Se manda este jugador Ahí está, a ver Ahí está Di María Ahí está Di María Ahí está Di María Cerca Muy cerca Pulisic Atención Juega para Aubameyang Ay, no puede Ay, se juega Aubameyang solo Y se juega Aubameyang solo No puede ser cierto Gol del Borussia Dortmund Aubameyang Amargándonos la fiesta Aquí en nuestra casa Y no se empatan el partido Ojito No se empatan el partido Ay, 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 ay Vamos a ver si podemos conseguir el gol Antes que se termine este Tiempo Atención La tiene Mota Juega para Neymar Junior Neymar que la tiene Neymar que sigue ¿A quién se la va a poner Neymar? Sigue Neymar Ay, 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 ay Excelente Bien para Berratti Bien para Berratti Berratti que la tiene Cavani 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 Le cometen falta Bueno, no fue falta Fue al balón Bien por el defensa Cagagua ahora Y atención que el Borussia Dortmund Quiere el gol Quiere el gol El Borussia Dortmund Juega para Aubameyang Aubameyang que no puede Este señor ahora Moumou No sé cómo se llame Ay, no puede Diagomote Atención 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 Madre mía Nos acabamos de salvar Aquí a Aubameyang Que estaba solo Aubameyang Y miren lo que se come Y eso era gol Hice cambios Aquí salió Mbappé Pase para Berratti Juega para Moura Que está fresquito La tiene Moura Juega ahora para Di María Vamos Di María Vamos Di María Vamos Flaco A Di María Eh, Neymar Neymar, Neymar Pégale El arquero, el arquero, el arquero Pero no le pegué tan bien Que digamos No le pegué tan bien Que digamos Neymar y tenía el gol Vamos Vamos que todavía el gol está Minuto 80 Cavani El centro para Kien Para Neymar Neymar que la baja Cabeza Neymar La gana Neymar El pase para Kien Le queda Berratti Berratti, Berratti, Berratti Berratti, Berratti De mi vida Berratti, por favor Ahí juega Juega enseguida El equipo del Borussia Dortmund Quiere el gol Quiere el gol Minuto 82 Todavía hay tiempo Cursado ahí Bien para Neymar Vamos Neymar La gana Neymar El pase para Berratti Berratti que va para el jugador Moura Moura que la tiene Bien Moura Bien Moura Bien Moura La que él sabe La que él sabe El pase para Cavani No, el pase era para Berratti El pase era para Berratti Pero me arrepiento Me arrepiento El Borussia ahora me está sufriendo aquí Y estamos sufriendo nosotros también La tiene Moura Atención que va Moura Va a poner el centro Moura que va a poner el centro Salsa que banda Vamos Perdón al corner Corner, corner Berratti con el centro Berratti con el centro Para Cavani o para Neymar Para Cavani o para Cavani Para Cavani No puede ser No puede ser No puede ser Vamos Di María Vamos Di María Salten chicos Salten, salten Salten Ahí la presión La presión, la presión, la presión La presión la gana Cavani No, no, no La gana Neymar Bien Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Madre mía Madre mía No sé si todavía no está funcionando así No sé si todavía no está funcionando así Tres minutos de reposición La tiene Socrates, Cavani Que no puede, el jugador Bien, Thiago Mota, excelentísimo Thiago Mota Juega para el jugador Cavani Y está solo, y está solo, y está solo, y está solo ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde está la defensa? Vamos Cavani, vamos Cavani, adiós Adiós Gol de Cavani De Cavani Sí señores, qué alegría, qué alegría Qué satisfacción aquí Y es que le metió una hostia Como dicen los españoles a este micrófono Y no sé si está funcionando ahora, no sé si está funcionando Pero el gol de al último minuto Al último minuto, qué grande eres Cavani, qué grande eres Dos goles a uno, y este partido creo que se va a acabar así Ya, esto es historia Vamos a pasar a la siguiente ronda Bien Cavani, bien Cavani, como siempre el matador Allí Cavani, juega ahora para Mario Gotze Que entró, ahora Lucas Moura Quiere otro gol, quiere otro gol Moura, quiere otro gol Moura La tiene Moura, va a jugar para Dani Alves Va a jugar para Dani Alves, está solo, pero lo mató, lo mató Pero no, va a llegar Dani, va a llegar Dani El pase para Cavani y para Neymar Neymar, ¿por qué no salta? Bonita tecla esta, no sirve Se acabó el partido chicos Y sí señores, acabó el partido Hemos ganado dos goles por uno Gol al último minuto Está furiosito Bameyang Neymar está allí Y repasemos cómo quedó entonces los resultados de esta copa De esta segunda ronda, tabla de torneo Bueno, nosotros ganamos Pasamos, el equipo del Chelsea le ganó al equipo del Atlético de Madrid Y pasa tres goles a uno Vaya, vaya el Chelsea El equipo de la Juventus le ganó al Napoli Tres goles a cero, goleada aquí El Milan le ganó al Liverpool Que no, es que el Liverpool, no sé cómo anda el Liverpool El Real Madrid goleó al Tottenham El Barcelona le ganó al equipo del Arsenal en penales El Manchester sigue avanzando Le ganó a la Roma ahora Y el Monaco le ganó al Sporting partidos El Monaco contra el Manchester El Barcelona contra el Real Madrid Y el equipo del PSG con el Chelsea Y el equipo de la Juventus con el Milan Eso sería la ronda número tres Serían los cuartos de final Clásico aquí en Francia Porque nos enfrentamos contra el equipo del Monaco De Falcao, de João Moutinho Y vamos a ver qué podemos hacer aquí Atención que la tiene Berchiche Va a ponerle el pase para Thiago Mota Thiago Mota que va a ponerle el centro para Cavani Golazo Qué golazo de Cavani El primero para nosotros Cómo la cogió el matador Y el pase de Thiago Mota fue fenomenal Ahí está la jugada Qué gran, qué gran gol Qué gran gol Vamos a ver Increíble, increíble Ay, qué buena cámara esa Qué buena cámara esa Y mató al portero El primero, minuto 21 Moutinho con el centro Atención La va a poner para Lemar Lemar que la tiene Bien, quien ve que ahí Berratti que la gana Atento el pase para Neymar Pero no, la recupera Moutinho Hasta ahora muy bien Moutinho Berratti la marca Berratti la marca Todos los titanes aquí Todos los titanes La pierde Berratti Juega para Lemar Lemar allí Tía, cómo la que no puede Berratti que sí puede Cómo sale con elegancia Berratti, por favor El pase para Neymar Y se va a Neymar con todo Vamos Neymar Vamos Neymar Que se puede poner el segundo Se puede coronar el segundo El pase para Yoselso Yoselso Ay, Yoselso En mi vida Tenía esa dosis No, quiso hacer la Ay, no La perdió Pase para Angelito Di María Que va con todo Va Di María Se mete con todo Vamos Di María Vamos Di María Vamos Fideo Va el Fideo, va el Fideo Bien Excelentísimo Cómo regateó Di María aquí Cómo regateó Eh, falta No me cobran la falta No me la cobran O sea O sea Eso en todos los veces falta La tiene Berratti La pierde Berratti Creo que se va a acabar El primer tiempo aquí Y me acaban de lesionar A Cavani Otra vez Cavani Otra vez La falta Lo hizo este señor El 27 Ay, 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 ay Pero ya van dos veces Cavani Y en O sea En unos cuantos partidos No puede ser Vamos a sacar a Cavani A meter a Mbappé Para Eh Que no sea tan grave la cosa Vamos a ver Moutinho con el balón Sigue a Moutinho Adiós Berchiche La tiene Moutinho Kim Bien ahí Kim Pepe No Se va a Bueno, falta Falta a favor del equipo del Mónaco Cuando sale Cavani lesionado Nuevamente Le va a pegar Moutinho Ojito con estos centros de Moutinho Ojito con estos centros de Moutinho Les estoy diciendo Buena la jugada del Mónaco aquí Pero Ay El balón se va muy cerca Berratti con el balón La tiene para Neymar Neymar que la tiene Juega para Joselso Joselso para Ángel Di María Que no sé No sé qué hace Di María No sé qué hace Di María La tiene Getsal Getsal que va al juego para Tielemans Se va al equipo del Mónaco Y quiere el gol El Mónaco Y quiere el gol El Mónaco Berchiche por favor Berchiche que ha estado Ha estado corriendo Berchiche últimamente La tiene este jugador Bien Berchiche Bien ahí atento Neymar Neymar El juego para Mbappé Que acaba de entrar Y está fresquito Está fresquito Mbappé Está fresquito Mbappé Que sigue Que sigue Que sigue No le ganan Le ganan en fuerza a Mbappé Es muy Muy raro ver esto Y atención que la tiene Moraes La tiene Tielemans Tielemans que va con todo Getsal Y si se dan cuenta Ya miren cómo está El cansancio de Mbappé Les voy a mostrar Acaba de entrar Y bueno Obviamente hay que sumar Los partidos que jugó En los anteriores Y de todas maneras Les voy a mostrar Cómo está Neymar que la tiene Ahí está Neymar Ahí está la de Neymar Que está bien La tiene Joselso Joselso para Berratti Berratti que va con todo Adiós Oh cómo juega Berratti Cómo juega Berratti Por favor Dios mío Qué grande Berratti El pase para Joselso Joselso que le pega Joselso que le pega Gol Y vamos 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 El gol de Joselso El argentino Que marca Creo que es argentino Pero de todas formas La jugada de Berratti El pase Y miren cómo lo dejó pasar Y le Metió por donde era El segundo Ya a minuto 80 Creo que el Monaco No puede hacer nada Y eso que es en su casa Berratti Juega para el jugador Tiago Mota Tiago Mota Que juega para Mbappé Ahí está Ahí está Está el Mbappé Cómo baja Rápidamente Cómo baja Juega para Berchiche Berchiche para Neymar Y ya miren Neymar jugó todo el partido Y ya lo tiene igual que Mbappé Este es Neymar Atención Va Neymar El pase para Tiago Mota Tiago Mota que le puede pegar De esta forma Pero muy mal Tiago Mota Tiago Mota tiene un pie Horrendo para tirar a la portería Atención que va Meite Se mete con todo Kim Peck que se le manda Dani Alves Dani Alves Ay 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 No el gol El gol Es que Es que no sé qué pasó allí Los defensas no No reaccionaban Y nos marquen el 2 a 1 Lo hizo Jowet Recién entrando Jowet y ya gol 2 a 1 Cuando ya quedó el tiempo extra Así que no creo que el Mónaco Bueno Nos pasó como el Bayern Múnich Y nos puede pasar con el Mónaco Pero se ha acabado el partido De todas formas Ganamos Dos goles por uno A la alegría de Ángel Di María Y pues ahí vamos Ahí vamos en la En la liga Y vamos a revisarla Porque creo que ya el video Se nos hizo bastante largo Ahí están los resultados Borussia Dortmund Le ganó al Atlético de Madrid El Manchester City Le ganó el Tottenham 2 a 1 El equipo del Barça Le ganó el Arsenal Mal para nosotros El Bayern Múnich Le ganó el Sporting Bien para nosotros El Napoli Le ganó 3 a 1 A la Juventus La Roma Empató a 1 Con el equipo del Manchester United El Liverpool Perdió 3 a 1 ¿Cómo está el Liverpool? Por favor El Liverpool Creo que ya es El último El escolero Chelsea empató con el Porto Y el Milan Le ganó al Sevilla Bien para nosotros Vamos a revisar entonces La tabla de posiciones Porque somos segundos A un puntico del Barça A un punto solamente Los mismos puntos Los tiene el Borussia Dortmund Y se fue al Sporting Y miren Ya el Madrid está de quinto Ya el Madrid está de quinto Ojito Ojito Porque el Madrid Está a 3 puntos de nosotros Así que si perdemos Si el Madrid gana Ya tendría los mismos puntos Vamos a revisar los coleros Porque el equipo del Porto Es el último El Tottenham Y el Liverpool Y para el siguiente capítulo Nos enfrentamos contra el equipo De la Roma Así que nada Yo me despido Dejate un buen like Por estos partidos Y nos vemos entonces En una nueva ocasión En un próximo video Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.